Buenos días, soy Federico Mantaras, soy conciliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Con estas palabras quiero simplemente animaros a que os animéis a una experiencia fuerte con Cristo. El Cursillo de Cristiandad es un método que la Iglesia ha utilizado durante muchos años, que permite a las personas encontrarse cara a cara con el Señor. Es una experiencia que se vive una vez en la vida, a veces dos o tres, pero sobre todo una experiencia de ir dando pasos hasta vernos cara a cara con Jesucristo y que Él lo haga todo nuevo en nosotros. No tenemos nada que perder, tenemos mucho que ganar. Cuando Jesucristo entra en tu vida, todo se llena de luz. Juan Pablo II decía, no tengáis miedo, no tengáis miedo, abrid vuestro corazón de par en par a Cristo. Él no te quita nada y te lo da todo. Apúntate un cursillo, vívelo. Son tres días, tres días que pasan volando y luego tu vida se llena de alegría, se llena de paz, se llena de esa vida nueva que dura para siempre. Anímate. Muchas gracias.